Nosotros contamos con verificadores, verificadores que trabajan en todo el municipio y desde luego que si nosotros detectamos a alguien que esté vendiendo en este caso alguno de los boletos por encima de su precio, pues desde luego que hay una sanción administrativa que puede ser 36 horas de arresto o que puede implicar pues una multa, una multa. Entonces, pues ese es el trabajo que nosotros estamos realizando, pero pues depende de que los podamos sorprender en flagrancia. No como un operativo permanente, si digo los verificadores están haciendo su trabajo por las distintas áreas del municipio y desde luego que hay quienes trabajan en la sección que tiene que ver ahí con el perímetro, pero bueno, solamente que sean sorprendidas las personas es como nosotros vamos a actuar. Pero depende de que haya una flagrancia, eso sobre todo.